Es por un huracán profesional Que viene y va buscando acción Vendiendo solo amor Aniquilar, pisar por encima del bien y el mal Es natural, en ella es natural En tiempo de relas, en polva es un adiós Egoís, Egoís Dor en tus caricias Y cuentos chinos Yo seguiré siendo tu perro fiel Más egoís Es rápida como la pólvora Serpiente en heredera Siempre va bien Donde quiera que va La bomba de erosima está A punto de estallar Pelillo no tocar Sus pechos gomados Inidrocliterina Eloís Eloís Dolor en tus caricias Y cuentos chinos Yo seguiré siendo tu perro fiel Más egoís Más egoís Me ocultas Me ocultas al copa Tu doble riesgo Corré Me lo perdí No 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 Gracias.